Vamos a ver el doctor Gilberto Tobón para seguir en este análisis de lo que está viviendo el país frente a la política y el gobierno, política nacional y el gobierno nacional. Un incendio, lo que acabaron de ver, todo lo que dice Olmedo, todo lo que vemos por el otro lado, el gobierno, cómo se defiende, en fin, esto está para atrás arriba. Doctor Tobón, ¿usted cómo está? Bien, Nacho, muchas gracias por invitarme a tu programa con tan amplia audiencia. Le hicimos una pregunta, es que sacó 170.000, 180.000 votos, usted pudo haber sido senador, pero por cosas intríngulos de la vida. Por la cuarta, la quinta votación en el país, por el umbral del partido. Y entonces por el umbral no pasó, pero por Dios, le preguntamos, ¿le hubiera gustado estar en esa leonera allá? No, a mí sí me hubiera gustado, porque es un debate enmarcado en la hipocresía, la mentira, y un debate propio de abogados, los cuales la mayoría tienen el alma colgada de un inciso. ¿Ah, cierto? Sí, sí. Tienen el alma colgada de un inciso. Bueno. Yo paso a explicarle, vea. Colombia es un país hiper corrupto, no corrupto, sino hiper corrupción, hay en todos los países, en la medida en que mientras circule el dinero, habrá corrupción. Claro, por eso toda la vida ha habido corrupción en la humanidad, ¿cierto? Circula el dinero, entonces hay la posibilidad de voltear las conciencias. ¿Qué ocurre? Que Colombia, yo lo dije en un libro que se llama Estado, Política y Economía en Colombia, el capitalismo burocrático y gasteril, que se consigue en señal editor. Eso lleva cinco ediciones. ¿Qué es la tesis que yo sostengo? Yo sostengo, en Colombia la clase dominante y la clase dirigente del país es la burguesía burocrática y gasteril. ¿Cómo se define? Se define como la que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado y está articulada orgánicamente al crimen organizado. Al crimen organizado. Entonces, las cosas humanas tienen una historia, pero no se reducen a la historia, ¿cierto? Entonces...